Me uno a la campaña SOS COVID India de la Fundación Vicente Ferrer que están llevando a cabo en la India para variar las graves consecuencias de la epidemia mundial. Creo que en este momento tenemos que ser todos muy solidarios para ayudar a las personas que más lo necesitan. Ellos están haciendo un trabajo en la India fantástico desde hace muchos años para los más necesitados que están sufriendo también esta pandemia. Ahora mismo la situación ahí, como podéis imaginar, se ha vuelto más complicada todavía por el COVID y están pidiendo nuestra ayuda. Hay gente que realmente ya de partida está en una situación de pobreza extrema y el COVID está arrasando sus vidas. Ahora es el tiempo de ser solidario y ahora es el tiempo de demostrarlo. Quiero unirme en estos momentos tan duros para la India a la acción bajo el mismo paraguas de la Fundación Vicente Ferrer y enviar mucha fuerza a sus voluntarios que colaboran en este proyecto. Aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de la Fundación. Enfermeros, médicos, cocineros, personal de limpieza... Si el COVID-19 está haciendo daño en Europa, imagínate en la India. El abrazo más grande para toda esa gente que está trabajando allí en la Fundación Vicente Ferrer y a los demás, bueno, animaros a que colaboremos con ellos porque todo será bienvenido y lo necesitan. Animo a que participéis en esta campaña de emergencia a través de la página web www.fundacionvicenteferrer.org Y tú que estás escuchando el mensaje, si quieres colaborar, ponte en contacto con ellos porque todos, todos podemos poner un granito de arena y solo juntos saldremos realmente de esta. Vamos que entre todos lo conseguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!